El estornudo y la tos son mecanismos de defensa que se activan cuando por alguna razón se irrita tu vía aérea. Cuando te enfermas, se presentan con mayor frecuencia y en cada uno de ellos expulsas gotas de saliva que pueden infectar a otras personas. Por esta razón, es imprescindible que cuando vayas a estornudar o toser, te cubras la nariz y boca con el ángulo interno de tu brazo. De esta manera, podrás eliminar la probabilidad de que tu saliva contamine superficies y objetos o infecte a personas. Después, lávate las manos con agua y jabón o con alcohol en gel al 70% para eliminar cualquier microorganismo. Recuerda que aproximadamente el 30% de los casos de COVID-19 no desarrollan síntomas, razón por la cual debes adaptar el estornudo y tos de etiqueta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!